Porque no me escucha, no me escucha. Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se ven Con una sonrisa, con toda soledad El que baila solo por el camino Con una sonrisa quiero comprar La mirada dura de mi enemigo Con una sonrisa compro el dolor de aquel Que dejó en la tierra su corazón Y compraré, compraré El gasto de los niños, compraré, compraré El arde de los niños que yo haré Y compraré, compraré Aquellos pies descansos que en mi se compraré Con solo una sonrisa compraré Con una sonrisa quiero comprar La mirada triste del que se marcha Y el futuro el miedo es que se quedó Solo con la noche y con la mañana Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se ven Con una sonrisa compro el miedo es que se quedó Y compraré, compraré Y compraré, compraré El gasto de los niños, compraré, compraré El arde de los niños, compraré El arde de los niños, compraré Y compraré, compraré Y compraré, compraré Aquellos pies descansos que en mi se compraré Con una sonrisa compraré Y compraré, compraré El gasto de los niños, compraré, compraré El hombre del mendigo que lloré Y compraré, compraré Aquellos pies descalzos de mi ser Compraré Con toda una sonrisa Compraré Y compraré, compraré El llanto de los chinitos Compraré, compraré El hombre del mendigo que lloré Y compraré, compraré El llanto de los chinitos Compraré El hombre del mendigo que lloré Y compraré, compraré El llanto de los chinitos Compraré Compraré Gracias Muchas gracias Hasta que nos tendríamos a hacer y ella nos va a cantar así